Y es ese gran sabor que supera la calidad Viva la cumbia Hay una cumbia que está sonando, es una cumbia que estoy tocando Porque me gusta sentir el ritmo, porque me gusta bailar contigo El bailecito está comenzando, porque mi cátedra está tocando Tu amor, nena, baila conmigo, toda la noche baila conmigo Hay una cumbia que está sonando, es una cumbia que estoy tocando Porque me gusta sentir el ritmo, porque me gusta bailar contigo El bailecito está comenzando, mi cátedra está tocando Tu amor, nena, baila conmigo, toda la noche baila conmigo Porque mi cumbia ya está sonando Y las parejas de su talla, por esta cumbia que estoy tocando Tiene buen ritmo para bailar Esta cumbia ya está sonando Y las parejas de su talla, por esta cumbia que estoy tocando Tiene buen ritmo para bailar Tiene buen ritmo para bailar contigo Mi cumbia ya está sonando, y las parejas deslutan ya Por esa cumbia que estoy tocando, tiene buen ritmo para bailar Porque mi cumbia ya está sonando, y las parejas deslutan ya Por esa cumbia que estoy tocando, tiene buen ritmo para bailar ¡Qué bárbaro!